Hey, buenos días, tardes, noches a todos suscriptores y no tan suscriptores, hoy estamos en Minecraft serie de mods Hoy estoy bastante más animado que ayer, que estaba muy dormido entre otros Y bueno, lo primero que hay que aclarar es que es esto, aún vamos a seguir un poquito más con la incógnita Lo voy a explicar dentro de poco, en este mismo episodio seguro que lo explico y seguramente dentro de poquísimo Hay que explicar esto Otra cosa, tenéis que saber que he tenido un montón de episodios pregrabados, quiero decir, desde el de Trump with an Escoped Que lo acabé de subir mientras estaba grabando ya el episodio anterior a este, que los veréis seguidos Y la verdad es que ya veis hay un cambio Ahí al fondo, ahora entraremos y tal Ha pasado bastante tiempo desde que grabé Y digo, no penséis que me lo he chetado porque lleva el ordenador encendido con esto abierto durante unas 6-7 horas Y ya tengo 10 de Eternalis Fuel, más lo que se haya hecho aquí dentro ya He comenzado a meter cosas como un posseso y al final... Dios mío He conseguido 10 de Eternalis Fuel que es equivalente cada uno a un diamante Espera, que aún no lo he metido aquí Espera, aquí Vale, Learned ¿Veis? Si ahora meto aquí un diamante Me equivale a... No, espera Espera, espera, espera Esto aquí Y esto aquí ¿Veis? No A ver No sé exactamente cómo funciona esto aún 8-1-9-2 8-1-9-2 Tienen el mismo EMC Con lo cual, si ahora yo quemase uno aquí Me debería poder dejar... Coger un diamante Espera Es que a lo mejor el diamante no lo tiene aprendido O sí Vale, lo quemo Y me deja... Vale Transmutación Materia Transmutación Fuel Vale Va por dos temas Por folio y por materia Es decir, esto no lo podemos convertir a materia de ninguna manera Es decir El... Son equivalentes el diamante y este Pero... No son del todo... No son compatibles Con lo cual no se pueden hacer el intercambio Vale Entonces, ¿Qué he hecho aquí? He subido este 1 ¿Vale? Parece un cambio muy tonto Pero esto nos va a permitir aquí poner otra cosa Que va a ser bastante útil Que tal Que caigo Y esto, ¿Qué es? A ver Es lo que diríamos una tarjeta de crédito de energía ¿Qué hace? Esto es una Klein Star Ain Que menudo nombrecito le han puesto ¿Vale? Esta la Klein Está Ain La Sway La Drey La Bier La Sfer Bueno, la Sfere Y la Omega ¿Vale? Cada una de las... De estos equivalen a cuatro veces el otro O... Cuatro veces ¿Vale? Entonces Esta estrella Bueno, esta estrella ya visteis como la crafteábamos Y las siguientes pues se craftean con cuatro de las otras Cuatro de las anteriores puestas en un cuadrado así ¿Vale? Entonces Eh, bueno Voy a intentar hacer los episodios cortos Eh... Como veis esto tiene 35 DMC Y tiene una barriguita Pues esto es que Es exactamente eso Es un... Es una tarjeta de crédito Hay que llenarla en un aparato Que va a ir aquí Pero nos va a costar un montonazo de... De diamantes Y... Obsidiana cuesta también Y... Muchas cosas Y hay que ponerlo ahí Y entonces Va cogiendo la energía La almacena aquí Es como un... Espera Es... Eh... No es Energy Collector Sino... No Matter Collector O algo así Espera Ahora os lo digo Porque está... No Eh... No Eh... Es que no me acuerdo Exactamente como se llamaba Y tampoco creo que lo encuentre Así como así Así que Bien Antimatter puede ser Aquí Antimatter Relay Esto es lo que hay que hacerse ¿Vale? Entonces A ver Eh... Con la U Como ya sabéis Le pedimos los usos ¿Vale? Y con la R Le pedimos Lo... El crafteo Eh... Lo digo porque hay gente Que aún no lo sabe Eh... Obsidiana Un bloque de diamante ¿Cómo no? Todo aquí cuesta Un bloque de diamante Y... Y cristal Tenemos Tenemos un diamante Y la verdad es que debería bajar a la mina Para hacer Esto Pero... Me da un palazo Ah... Joder Tengo hipo Vale Vale A ver Mmm... O bajamos a la mina O lo duplico O lo saco del creative Del... Ney Y como yo soy así de legal Lo voy a duplicar Que... Al menos está bien Me voy a quedar sin bis Si no me equivoco Si aquí tengo obsidiana Justo la que... No Nos falta uno de obsidiana Bien Tranquilos que tenemos seguro Esto está puesto en peaceful Si No quería que me atacasen Mientras no estaba en el ordenador Porque lo dejé encendido y tal Bueno Ya os lo he explicado Aquí los cristales crecen Como desgraciados Vamos a pillarlos 8 Hay 8 No, si 8 Os he dicho 8 Pero es porque tengo el hiper Unículo a esa tecla en el 8 Vale La verdad es que Tanto rato que lo he dejado Encendido Ya veis cuánto han crecido los cristales Bueno Voy a intentar que los episodios Sean cortos ¿Vale? Esto es importante Porque Como ya os he dicho Acabo de... El otro día Acabo Todo el rato Acabo 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 Que no acabas Que ya Que el otro día Intenté subir El de... El de Trump With an escopet Y no sabéis El tiempo que me tardó En... En generalizar Porque ya Ya habréis visto Que es un vídeo De una hora y cuarto Quiero decir Es como una peli De... De Hollywood Normalilla Pero... Vale Bocazo Acabo de atravesar Una tubería sólida Bien No, no, si está bien Voy a ver Si tenemos aquí Por caso Debería grabar Debería Es que se me va Entonces Cuando se me va A comienzo A hacer estas cosas A ver Manzana de oro Vamos a cogerla Eso es un ogro Eso es un ogro Y me da a mi Que está rompiendo Algo mío Si Pero tu de que vas De cojones Me han roto Todas las máquinas Me han roto Todas las máquinas Uff 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 Dame un segundo Que va a irlo Bueno Ya lo he arreglado Se había Fastigado todo Y además Para colmo Se han corrupto Algunos archivos De texturas Como digamos Estos dos Y este Eso no es El rotador El macerador El compresor El extractor Y bueno Que bien Que divertido Que especial Bueno Estoy aquí Haciendo pruebas También Porque a lo mejor Deberíamos Ahora os enseñaré Exactamente Lo que Os voy a Enseñar Joder tío Que bien te expresas Chaval Que bien te expresas A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Tres diamantes Es que en serio Que necesitamos Un montón Y como El eternal Isfall No se puede Convertir A diamantes Que bien No tenemos Diamantes Vale A ver Por otro lado Los ogros Ya me están Comenzando A tocar Las Sagradas Y eso No es bueno Porque al final Me voy a acabar Enfadando Porque me canso De arreglar Los edificios Que hago Y al final Pues lo que voy a hacer Va a ser Ir aquí Escape Options Global Mods Settings Doctor Zax Mockritures Hostile Mobs Spawn Ogres Y Easy Ya está Le vamos a bajar Aquí Voy aquí A A Nerviar El ogro Porque ya Me está tocando Lo que no se debe tocar Ah vale Vale Que los Spawné En Me da igual Porque yo siempre juego En Hard Como ya sabréis Excepto cuando hago Tutoriales Que eso lo pongo En Peaceful Para no dar pa' culo Con las slimes Frecuencia De logro Lo he puesto a uno Y la de fuego Lo he bajado a uno Para que así No nos Maten A la de ya Entonces Ahora Que hay que hacer Hay que hacer esto Es que Estamos un pelín Parados Porque no tenemos Aquí Las cosas Que necesitaríamos Que son Cosas Caras ¿Por qué Cosas caras? Porque necesitamos Hacer diamantes En la mesa De transmutación Y eso se consigue Pues por ejemplo Quemando Una manzana De oro Y A ver Algo que tenga Más MC Esto Mira con esto Y un bizcocho Nos vamos todos A tomar por saco Con esto Podemos hacernos Un diamante Pero que no Que son ocho mil Que es cuatro veces esto Que bien Que más Los libros Los libros Que van muy bien La obsidiana Creo que al final Lo que voy a hacer Va a ser Revestir Los edificios Con obsidiana Para que no Vengan Y no rompan Los ogros También Porque ya Lo que he hecho Me ha parecido Bastante excesivo Pero Es que Joder Es que Que fastidia Un segundo Dejadme Ver Una cosa Porque A lo mejor La claim Está En Es No Esto no es Materia Espera Esto es Esto cuenta Como cualquier cosa Esto se ha comido Toda la MC Vale Dejadme Comprobar Una cosa Si se jode Eh Voy a pillarme Una del creativo Vale Vale Si Entonces Quiero que me de Diamantes No Vale Me como un bizcocho Vale Vale La claim Está en Cuando la metemos aquí Se come toda la energía Entonces La tenemos que Volver a Tenemos que meterla Para que nos de Cosa Entonces Que más Vamos a comer Pero esto no Pan mejor Como no quiero alargarme Y hacer esos episodios Tan largos Lo que voy a hacer Va a ser cortar Esperar a tener Una cantidad considerable De diamantes Y continuar Porque si no No podemos hacer nada Así que bueno Nos vemos Adiós Bueno No he tenido que esperarme nada De hecho Nada más entrar en la En la casa He dicho a ver como van los diamantes Si ya tenía 8 Así que Ahora ya tenemos Más o menos La cantidad exacta Para esto Igualmente Como vamos a tener que Hacernos más colectores Y más cosas de esas Que cuestan un cubo de diamante Lo voy a dejar Y que vaya Que vaya dando ahí Que vaya dando todo Mientras tanto Nosotros vamos a Hacernos el cubo de diamante Como veis Aquí no vamos a necesitar Nunca una mesa de crafteo Y eso que tenemos Una en cada base También debería Hacerme No Asmadura de diamante No Que juego con mods Tío Digo Debería hacerme Una asmadura de diamante No Azúcar No A ver Cristal Eso sí que me falta Cristal Cristal Y cristal Que si no me equivoco Deje fundiendo Aquí dentro Y como me equivoqué Vale bien Tenemos aquí Siete de cristal Vamos a flipar Cuando Hagamos esta máquina A ver Entonces esto va a C Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis siete Esos eran sticks De obsidiana Esto es un bloque de diamante Y esto es un cristal Y tenemos el Non-matter Anti-matter De esto Relay Anti-matter Relay Vamos Entonces Vale Esto teóricamente Debería coger Toda la energía De que esté recibiendo Esto Y dejármela En mi Mega Cleanstar Vale ¿Veis? No Vale Aquí Aquí se lo come Vale Aquí suelta la energía Y si lo ponemos aquí Lo que queremos Es cargarlo Vale Y entonces Por ejemplo Si ahora nosotros Metemos Vale Esto va a ser un poquito Exagerado Vamos a meter Una Eternalis Fuel Y nos va a dar Un montazo de energía Vale ¿Veis? La cantidad de MC Entonces esto se va descargando Porque va a ir viniendo aquí Para que trabaje más rápido Como veis Aquí nos está dando Más a Eternalis Fuel Así que tampoco He hecho una gilipollez Tan grande Entonces Esto también Lo podemos almacenar En la En la Cleanstar Que le vamos a pedir Que chupe toda la energía Posible Y ahora como veis Tenemos energía Suficiente Como para generar Un diamante Aquí abajo Metemos aquí La estrella Que está aquí Y entonces De aquí podemos pedirle De cualquier sitio ¿Veis? Porque pone Not Lock No bloqueado No bloqueado A Coal A Coal A Fuel O a Materia Entonces podemos pedirle En vez de hacer Lo que hemos hecho antes De coger Y intentar pasar Aquí directamente Una Eternalis A un diamante No se puede Tienes que usar El Relay Para meterlo Una Kleinstar Aine O Zwain O Zwain O Zwain O Zwain O Zwain O... Ya veis Los nombres que tiene Hay que hacerlo Y entonces Nos lo metemos En la Star Aine Y entonces podemos Pedirle lo que sea Incluso como si queremos Pedirle cristal ¿Veis? O obsidiana Que también es el caso Según que le metamos Aquí en medio Nos saldrán Unas opciones O otras Las más relacionadas Con... Con esto Entonces Si Quieto Que esto Como lo pensamos No os digo No os digo nada Que Aquí Se lía parda Vale Aquí La vamos a descargar Que se meta todo Aquí dentro Estos son Colectores de energía Y entonces Teóricamente Esto Debería ser capaz De coger También la energía De esto Lo que pasa Que como está Haciendo otras Mutaciones De estas Y tal Lo que podemos Hacer Es Vaciarlos Y entonces Teóricamente Debería Comenzar A darnos Aquí La energía A lo que nos Corresponde ¿Vale? Por ejemplo Si aquí Quitamos esto Y aquí Quitamos esto Esto debería Comenzar a aumentar Como veis ¿Veis? Y entonces Ahora Podríamos pedirle Llénanos La clean star Bastante útil A ver ¿Qué más? No sé Creo que ya está Todo lo que Tendría que haber Hecho en este episodio La verdad Es que no No se me ocurre Nada más Que podamos hacer O sí Voy a mirar Una última cosa Que a ver Si está A ver si lo podemos Hacer Solo El Alchemical chest Sí Creo que lo podemos Hacer Tiramos la casa Por la ventana Lo hacemos Vale Los combaten Cedust Estos Los tenemos Fijo Pero fijo Porque nos hicimos Las estrellas La estrella Esa súper especial Súper guapa Súper 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 Reto Entonces Es una de las cosas Que nunca utilizamos Y está por aquí Parece que no está Pero No sabéis Que la teníamos Que teníamos Los combaten Cedust Estos 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 tres Obsidian dust Teníamos de estos tres Porque nos hicimos La estrella Y nos daba 40 cada vez Que hacíamos Un crafteo Y yo paso De gastarme Otro diamante En conseguir Todo esto Porque lo teníamos Me acordaos Que lo teníamos No quiero decir No os estoy Cheteando Ni nada Lo teníamos Y no lo gastamos Quiero decir No Creo que se pueden usar Para reparar cosas Pero ya tenemos El reparador No lo usamos A ver Ah vale Está aquí Duplicador Uh Me gusta A ver Vamos a dejarte Un huevo Y si no lo quieres Pues te lo comes Aunque no se para Que cajas Un Espera Aquí Con la U Si os acordáis Podríamos pedirle Un tomo alquímico Esto tiene pinta De muy Esto es muy potente Una Klein style omega Que Haceos a la idea Que es mucho A ver Es un Shaped crafting Que es Este Vale Los tres polvos Diamante Stone Chest Y Ironingot Vale Chest No lo tenemos Pero podemos pedirle Madera Tranquilamente A ver Le vamos a pedir Mira Tenemos un chest Le podemos pedir Madera La madera No se para que Así que la vamos a dejar Pero le podemos pedir Aquí Hierro Que le pediremos Dos El cofre Ya habrá llegado Y se habrá caído aquí ¿Veis? Y como no No tengo espacio Así que vamos a tirar Yo que se Que no nos puede resultar útil Pues yo diría Que las teas de araña Me cuesta un poco Dejarlas Pero Ahí han caído Los lingotes Bueno Ahí ha caído Un lingote Aquí vamos a guardar También la pólvora Que la teníamos ahí Eo Dámelo Dámelo Ay Mierda No Tío Ven Por favor No me he cargado algo A ver Dentro Pilla El metal He cogido el huevo Tío He cogido el huevo Por favor Tenemos el metal Tenemos el tal Y ahora lo arreglaremos Que está la tubería Ahí Dejad de tocar cosas A ver Con esto ya sí que vamos a acabar Cuando lo coloquemos Y os tendréis que aguantar Falta stone Tío En serio No Que es broma A ver Aquí Tres stone Un cuenco de piedra Flipas A ver Juraría que esto es así Si no es del revés Y los tres polvos Que estarán De más difícil A más fácil Y estos dos revés Pues no Usos Un dos No Aquí Vale El diamante Me dejaba el diamante Ah claro Intentando yo craftear aquí algo Con un diamante Listo de mi Intentar craftearlo Sin diamante Quiero decir Ahí Estoy Voy a intentar Arramparlo con esto Y la tubería Hay que ponerla Ahí detrás Ole Sí señor Eh La mesa de crafteo Aquí Me voy a colocar Y lo vamos a colocar ¿No? ¿Por qué? Porque Si no ¿Para qué lo íbamos a usar? ¿Y dónde lo vamos a colocar? Ni más ni menos Que Aquí Creo que este es el aparato que buscamos Pero bueno A ver Lo primero que hay que hacer Darle poder a esto Como no tengo Encima Ningún tipo de Carbón De ningún tipo Voy a hacerme Alquimical De esto Y de aquí Vamos a sacar 16 de carbón Que no estará mal Vais Comenzando a entender Este mod Eso de ahí Que veo Es diamante Porque como sea Diamante Flipo No No es diamante Eso de ahí Digo Oye Las ganas de saltar Para acabar el episodio Me están matando Venga Que cojones Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y no No era diamante Era plata Y nos vemos en la misma